El youtuber más famoso de México, Luisito Comunica, acusó a la prestigiada marca de noticias CNN de robarle, tras exhibir en su canal un vídeo titulado, no dejaré que me roben de esta manera. Ya nació la primera bebé de útero trasplantado de donante muerta en el vídeo se ve enojado a Luisito Comunica, en un clip de 12 y 25 del mediodía minutos el famoso acusó directamente a CNN por un problema de robo de contenido, y a YouTube de ser cómplice de los hechos. Como relata la verdad noticias, presentó un correo de YouTube en el que le notifica de un vídeo de él mismo, que infringe los derechos de autor, y que CNN Chile lo había reclamado como propio y por lo tanto el dinero generado de vistas pasaría automáticamente a la marca de noticias de América. Del sur, fuerte temblor en varias ciudades chilenas, el Chapó, pagó 338 miles de dólares por el asesinato de una persona, revela, chupeta. Corresponsal de CNN en Chile reclamaría el vídeo, el mexicano investigó y miró las imágenes que supuestamente había robado y resulta que era una imagen del mismo Luisito Comunica. Encontró otro correo que le indicaba que otro vídeo también era reclamado. Sería debido a una entrevista que se le hizo a Luisito Comunica en Chile y en donde la marca usó fragmentos de los vídeos de los viajes por Perú y Turquía y se los adjudicó y reclamó para así cobrar por los vídeos. Según se cuenta, se quejó con el sistema de reclamos por derecho de autor de YouTube y con CNN Chile pues, seguramente están contratando a alguien para darle clic a las acciones que no tiene idea de cómo funciona nada. La cadena CNN Chile se disculpó con Luisito Comunica. Punto. Se mencionó que nunca fue intencional y reiteraron su disculpa. Se espera una pronta respuesta sobre lo correspondiente a la monetización del vídeo, con información de Merca 2,0, Las Verdad Noticias, Agencias y YouTube. ¡Gracias!